hola 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 qué tal amiguitos peludos de tutube bueno en esta ocasión tenemos cuatro amplificadores iguales a este de acuerdo el cliente los trajo tal y como está abierto este amplificador si sirve del todo sirve sirve bien funciona de manera debida y correcta así es que vamos a probarlo para ver que funcione correctamente y se le va a dar mantenimiento de limpieza y prueba de carga de acuerdo amiguitos carver sea 900 y ahora como ya somos especialistas en bose pues ya todo el mundo trae sus buenos aparatos aquí no vale señores pues vean qué bonito aparato está muy lindo o no acompáñennos bueno pues vamos a conectarlo en serie de acuerdo y listo bueno pues el consumo que tiene realmente el consumo que tiene es poco y pues vamos a conectarle la bocina de prueba a ver qué tal se escucha que no tenga problemas y su respectiva prueba de carga de acuerdo ok amiguitos de tutube bueno ya tenemos aquí en nuestras disposiciones de las bocinas a través de estos cabecitos ya ya los conectamos y este negro y rojo son nuestra bocina de prueba de acuerdo así es que ahora vamos a encenderlo nuevamente ahí están listo cocina de prueba esta una bocina y vamos a cambiar a la otra creo que se acabó la otra bueno pues ahí tenemos no si funciona este amplificador carver sin problemas no tenemos como bocina de prueba y vamos a hacerle su prueba de carga ya saben a 4 ohms de acuerdo vamos a calentar nuestra agüita y tenemos por acá nuestra cubeta con agua le voy a poner pausa le voy a bajar todo el volumen y vamos a conectar esto de acuerdo para que haga contacto de manera correcta listos señores y por acá tenemos la otra conexión de nuestra otra bocina de acuerdo vamos a ponerla por acá para que no haga nada que no deba bien entonces ahora sí vamos a ponerle play a nuestro reproductor de copyright listo no 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 detectan los bajones de conmítico Está frío, ¿no? ¿Sientes algo por allá? No Vale que hay más volumen No hay, si se siente la corriente, pero... Pero me gustaría que digamos... Para sacarle más necesitamos una entrada más alta El otro, el estéreo que tenías, el iPhone, el tuyo Para Sony Lo que sea Si necesita sacar más, sí necesitamos sacarle más Porque no está, este... Vamos a ver si se ve que está... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se siente? ¿Sí? Como si se siente... Si, así se siente... ¡Auch! ¡Mi columna! Vientos, ahora sí Ahora sí, tronómetro ¿Cómo empiezo con la guitarra? ¿Cómo empiezo con la guitarra? ¿Cómo empiezo con la guitarra? ¿O qué hay otras dos canciones? ¿O otra completa? Vientos, ahora sí No hay... ¿Cuántas? ¿O otras dos canciones? ¿O otra completa? ¡O otra completa! Esa es la más sabrosona, ¿no? Es la de la luz. Se ha disipado el calor bastante bien. Mira la de abajo. Se absorbe todo el calor perfectamente. Acá no se puede. Tanto los cables se elevan. Pero está frío bien. Sí, porque el canal está dividido acá, ¿no? Me piqué. No, me piqué. Eso. Vamos a que dañan frente. A ver, regresa, le dañito a la rueda para que vean ellos. Pero quítale el flash. No, pero que se vean. Y se vean. No, pero que se vea. No, pero se vea. Los encapsulados están calientes Están a la temperatura buena O sea, no son raros Que termine la rola y ya, ¿no? Yo creo Suficiente Es que aparte estos son unos transistores Con eso Listo señores Prueba número uno Superada Vamos a quitarle aquí La bocina De acuerdo Pues este canal ya superó su prueba Ahora vamos con el ostro De acuerdo Listo Bueno, pues vamos a probar el otro canal Igual, ¿vieron? Son como 10 minutos más o menos de la prueba Le damos ahí un poquito de tiempo para que se recupere la salida de los... De la temperatura de los transistores Que baje un poquito Que nos ayude a recuperar un poquito el ventilador El disipador está a muy buena temperatura De estar como a 70 grados 60 grados Sí está bastante caliente Pero baja muy rápido la temperatura Se siente muy... Se siente muy bien la enfriación Y bueno, pueden ver que no movimos la regulación de vías Que es a través de estos dos pots Mantenimiento y prueba de carga Después de esto se le da su sopleteada Y este ya se empaqueta para irse, ¿no? Este no tiene nada Nada más venía a servicio y mantenimiento Se le aplicó tantito cerillera a los pots Para que no tuviera este... Para que no raspara Para que no roncara Ya saben, el famoso pato Entonces parece que es todo con este Nada más nos falta la prueba de carga de este canal Y bueno, ya vieron aquí que le improvisamos, ¿no? Con unos tornillitos y unos pedacitos de cable Y de este lado También tornillitos Y soldamos aquí Cortamos la parte de los RCA Para poder condicionar la conexión, ¿verdad? Bueno, señores Ahí se escucha que ya reduce la velocidad del ventilador Porque la temperatura pues ya descendió, ¿verdad? Efectivamente ya está bastante a temperatura normal Está calientito, pero ya no... Ya no con tanta gana Bueno, señores, pues ya saben Yo soy el ingeniero Octavio Castillo A sus órdenes Nos dedicamos a hacer todo lo que son integraciones solares Todo lo que son instalaciones A través del sol, señoras y señores Greenenergy.solar Así se llama el canal de YouTube En el Facebook estamos como Greenenergy.solucionesintegrales.seño e ingeniería Más cerca del sol Ya saben, ese es mi slogan También tengo Instagram, señores Se los voy a dejar por acá Todo lo que necesiten de instalaciones eléctricas residenciales Sistemas interconectados Tarifa DAC Damas y caballeros ¿Quieren saber un poco más de los paneles solares? Pues pueden contactarme a través de la página de Facebook Dejarme sus mensajes Y con gusto los atenderé, ¿verdad? Bueno, pues ya saben Compren paneles solares, señoras y señores Ya no paguen electricidad A través de la compra de sus paneles solares A través de la instalación de sus paneles solares En sus hogares Pueden evitar el pago de la electricidad Si pagas 2,500 pesos de electricidad En tu recibo de luz Llámame Con los paneles solares Podemos evitar que pagues tanta cantidad de dinero ¿De acuerdo? ¡Continuamos! 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 Invincible 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, en esta ocasión no los vamos a dejar con musiquita. Ah, no es cierto. Claro que sí, un poquito de música, ¿no? Ya saben de la buena, de la sabrosona de copyright, de la que tanto nos encanta.